Entonces que, échate una pa' acá, bueno y el rey David Aquí estoy primo, un, dos Compadres, Howard Hernández y Wilber Martínez, mis hermanos Todo lo que comienza se termina y es algo que yo no puedo olvidar Todo lo que comienza se termina y es algo que yo no puedo olvidar Pensaste que eras lo único en la vida y que nunca yo a ti te podía dejar Pero te equivocaste, reina linda, porque yo siempre pude reemplazar Y que todo el que pega se lo olvida y el que recibe nunca olvidará Y como nada es eterno en la vida, algún día se tenía que acabar Todo principio tiene su final y la ilusión contigo terminó Pensaste que no se iba a reemplazar, mira que tu reemplazo se llegó No sé si será para bien o mal, eso solamente lo sabe Dios No sé si será para bien o mal, eso solamente lo sabe Dios Y baja arribita del pie de la loma Doño Araujo y Nelly Quirós Mi familia Y allá en las nieves, Ceci, Lente y Víctor, los hermanos sanceros Para William González, Jader Maldobino y Nober Emilio Para los novices, mi querido concejal Y su hermanito, Calisto Mejía Vamos pa'lante Ay no puedo olvidar que yo te quise y que tu fuiste todo para mi Ay no puedo olvidar que yo te quise y que tu fuiste todo para mi En mi alma solo quedan cicatrices de heridas que me las hice por ti Si me pongo a pensar me siento triste, esto no tenía que acabar así Porque me da tristeza que en la vida muchas veces venimos a sufrir Y como ya sanaron mis heridas, el sufrimiento se alejó de mi Todo principio tiene su final y la ilusión contigo terminó Pensaste que no te iba a reemplazar, mira que tu reemplazo se llegó No sé si será para bien o mal, eso solamente lo sabe Dios No sé si será para bien o mal, eso solamente lo sabe Dios Y esto es, para que no quede dudas, como suena mi acordeón Ay, mi casa Ay, mi casa